No vas a encontrar a nadie que te ame como yo Jamás que te llene de amor Sin ninguna condición No hay Como un sueño te llevaste sin piedad Mi corazón Abrazándolo a tu pecho Con tus besos me tocaste y me curaste al despertar Porque siempre supe que eras tú Es que no hay nadie como tú Que me robe el alma Solo tú Y él lo sentí El elemento Que me llena el alma Solo tú No quiero olvidar La noche cuando te conocí La luna nos mostraba Imágenes telepáticas De vidas que pasé junto a ti Como un sueño te llevaste sin piedad Mi corazón Abrazándolo a tu pecho Con tus besos me tocaste y me curaste al despertar Porque siempre supe que eras tú Es que no hay nadie como tú Que me robe el alma Solo tú Y él lo sentía El elemento Que me llena el alma Solo tú Tú Me puedes guiar Me puedes guiar Mi complemento Mi fuerza vital Porque siempre supe que eras tú Porque siempre supe que eras tú Es que no hay nadie como tú Que me robe el alma Solo tú Y él lo sentía El elemento Que me llena el alma Solo tú Que me llena el alma Que me llena el alma Osteo Osteo Que me llena el alma Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.